Hola, soy Enrique de Ibérica Overland y en este vídeo os voy a contar cuáles son los ángulos de dirección de vuestro coche, para qué sirven y cómo ajustarlos vosotros mismos. El sistema de dirección es una parte muy importante de nuestro coche. Es un conjunto complejo de varios dispositivos que tienen la función no solo de guiar nuestro coche en la dirección que indiquemos, sino también de facilitar la toma de curvas o maniobras a baja velocidad. Todo ello manteniendo un compromiso entre maniobrabilidad y confort. Para el correcto funcionamiento de este sistema y una respuesta fiable del mismo, es fundamental que tenga un ajuste preciso de los ángulos de dirección o geometría de dirección. Estos ángulos tienen el nombre de Camber, Tow y Caster. Vamos a ver cómo se ajusta cada uno de estos ángulos y cómo afecta a nuestro coche. El ángulo Camber es el que obtenemos al medir el eje que forma la rueda comparado con el eje vertical. El ángulo Camber se suele ajustar de tal modo que cuando nuestro coche tome una curva, y lógicamente la fuerza centrífuga deforme el neumático haciendo más presión en su parte exterior y menos en la interior, el Camber compense esta deformación haciendo que el neumático trabaje de forma perpendicular al suelo. La geometría de dirección además tiene en cuenta que la rueda interior gira más que la exterior, como podéis ver aquí. En los coches de eje rígido, como son la mayoría de los 4x4, el ángulo Camber no se puede ajustar y viene predeterminado de fábrica. Pero si tu 4x4 tiene suspensión independiente, sí que lo podrías ajustar. El valor medio de ajuste del Camber suele estar entre 0 y menos 2 grados, lo que quiere decir que las ruedas sobresalen hasta 2 grados en la parte inferior más que en la superior. El ángulo toe puede ser abierto o cerrado. Se conoce como toe in o toe out. Cuando mirando desde arriba de forma cenital, vemos la parte delantera de las ruedas más cerrada que la trasera, es toe in y viceversa. Sin duda, el toe es el ángulo más importante a la hora de ajustar la geometría de nuestra dirección y es el ángulo que se conoce popularmente como alineado o paralelo. El resultado de una mala alineación suele ser el desgaste mayor de la zona exterior del neumático, cuando tenemos demasiado toe in, y de la zona interior si hemos puesto demasiado toe out. El ángulo toe correcto varía dependiendo del coche y del tipo de tracción que tenga. Para saber el valor adecuado, debemos consultar el manual de taller de nuestro coche. En el caso de mi jeep, es de 1 a 3 grados de toe in, lo que quiere decir que la distancia entre la parte delantera de mis ruedas debe ser de 1 a 3 milímetros menor que la parte trasera. El ángulo caster es quizá el más difícil de entender y visualizar. Este ángulo es el que vemos al mirar el coche de lado y se forma al trazar una línea desde la perpendicular al eje de la dirección en sentido de la marcha. En este coche de radiocontrol se puede ver muy fácilmente, ya que es muy pronunciado. El ángulo caster es el responsable de que nuestra dirección sea más noble y precisa, así como de que al soltar el volante con el coche en marcha, la dirección vuelva a su posición central. De no tener el ángulo caster bien ajustado, podríamos sufrir fuertes vibraciones o un exceso o carencia de reversibilidad en la dirección. Para ajustar el caster se usan los brazos de suspensión o las manguetas. Normalmente de serie los coches no traen brazos o manguetas regulables, por lo que al aumentar la altura de nuestro 4x4 es importante que cambiemos los brazos para corregir el ángulo caster. El otro día vimos cómo ajustar la parra panjar y el siguiente paso es cómo alinear la dirección. Si te has perdido el vídeo de la panjar, haz clic aquí. A continuación os voy a mostrar cómo ajustar el toeing o paralelo, pero antes de eso vamos a centrar la dirección para partir de una dirección totalmente centrada. Lo primero que vamos a hacer es levantar el coche con un gato y vamos a meter dos caballetes, uno a cada lado del eje, más o menos a la altura que quedaría el coche en reposo. Levantándolo lo justo para poder sacar las ruedas. Aquí estoy quitando la rueda con una llave de impacto. Como veis, aunque quitemos los tornillos a veces se queda trancada y hay que golpearla un poco de lado a lado. Es importante poner la rueda debajo en caso que fallaran las borriquetas, que no se atrape el vehículo. Ahora lo que voy a hacer es cortar con una sierra unas varillas del mismo diámetro que mi rueda. Es importante lijarlas de los bordes para no cortarlo. Y lo que hago es pinzarlas aquí al eje. En este caso lo he hecho en el separador o en el buje, pero os aconsejo que lo hagáis en el disco en la parte de abajo porque, como veréis, luego me cuesta un poco medir de barra a barra. Aquí, como veis, pongo la barra totalmente recta, centrada y librada con una burbuja. Lo primero que vamos a hacer es buscar el centro de nuestro vehículo. Lo que hago es tomar varias medidas a diferentes distancias y hacer unas marcas justo en el centro. Y lo que voy a hacer es usar un láser autonivelante. Estos láser, os los recomiendo, son muy económicos, estarán en 25-30 euros. Y con él, como veis, vamos a hacer una línea que pasa justo por el centro de nuestro coche. Lo que vamos a hacer primero es medir de la parte delantera de la barra al láser, o sea, al centro de nuestro vehículo. Y luego medimos de la parte trasera también al láser. Ahora lo que voy a hacer es empujar o mover nuestro eje. Como no tenemos las ruedas, no nos cuesta. Y lo que voy a hacer es centrar, intentar centrar la dirección. Vuelvo a medir hasta que me quede centrada tanto delante como detrás. De esta forma ya tenemos una de las ruedas completamente centrada respecto a la dirección. Y ahora lo que vamos a hacer es soltar la barra de dirección. Soltamos los dos anclajes que lleva. Esto es un truco. Hacemos una marca para saber hacia qué dirección va, porque va con una rosca hacia derechas, hacia izquierdas, de tal modo que al girar la barra lo que hacemos es acortar o extender la barra de dirección. De esta forma ya sabemos que nuestra dirección y nuestra rueda está totalmente alineada. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar el todo. Para ello medimos de una rueda a la otra. Aquí en el coche de radio control lo vuelvo a hacer para que lo veáis bien donde estoy midiendo. Y ahora me dispongo a medir en la parte trasera. Que sería, como veis aquí, la parte trasera de las ruedas. Y lo que tenemos que conseguir ahora es que tenga la distancia exacta que necesitamos entre barra y barra. O sea, entre rueda y rueda. Y por último, acortaríamos o extenderíamos la barra de dirección para conseguir el ángulo todo adecuado para nuestro coche. En mi caso, de 1 a 3 milímetros. Como veis aquí no lo voy a hacer, solo lo estoy marcando porque lo tengo ya ajustado. Por último, medimos una vez más y comprobamos que todo está perfecto. Aquí, como podéis ver, tengo una rótula rota. Así que no voy a terminar de montar las ruedas. Sino que voy a desmontar todas las rótulas y con esto haré un próximo vídeo y os enseñaré cómo se cambian. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre futuros proyectos, déjanos un comentario. Y no olvidéis darle a like a este vídeo y suscribiros.